Ya llega a Rumbo y Sabor en Azteca 19.1. Un programa realizado en Bakersfield para los condados de Cannes, Tulare y Kings. Estaremos visitando y acompañando a nuestras familias latinas en Arvin, Lamont, Schapter, Huasco, McFarlane, Deleno, Orosbiol, Tulare, Genford, Colcoran. Para conocer sus costumbres, trabajos, lugares de procedencia y todo lo que les puede interesar. Un programa familiar con entretenimiento y diversión. Información, entrevistas de todo y para todos. Amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa de Rumbo y Sabor con su servidor Martín Zavala. Oiga, pero de entrada voy a platicar con Juan José, Juan José Álvarez, con Huicho Huicari y con el perro mojado. Esos son los tres nombres que tiene y le explico más adelante el por qué todo esto. No de mala intención lo estoy diciendo. También vamos a platicar con un trío, un trío de cantantes, dos hombres, una mujer, muy jóvenes. Ellos son los nietos de Agüira. De igual forma, vamos a escuchar algunas pláticas que tuvimos con personas de qué tal ven el evento del reencuentro Purépecha, que no es muy común verlo en los estados de la República Mexicana, pero sí Michoacán, su gente se preocupa mucho por estos temas. De igual forma, vamos a tener sorpresas. Anabela, mi compañera, hizo una entrevista, no sé cómo la hizo, pero de que la hizo, la hizo. Y usted la va a ver, así que bien pendiente del programa. También tenemos, como siempre, los consejos del oficial Arellano de la Patrulla de Caminos de California, los consejos con nuestro buen amigo Raúl Irizarry, y mucho, mucho más en esta aventura, en este programa que está a otro nivel. Así que, señor productor, por favor, vamos de una vez con este programa para que la gente vea de lo que le estoy hablando. Amigos de Rumba y Sabor, bienvenidos. Estamos aquí en la ciudad de Farmes Viol porque estamos cubriendo un evento Purépecha, algo sumamente extraordinario, algo de lo que la mayoría de los estados de la República Mexicana tenemos poco o nada de conocimiento. Y estoy con mi buen amigo Juan José Huicho Huicari, el cual, pues, es uno de los organizadores de este gran evento. Huicho, bienvenido. No, bienvenidos a ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí en este evento que para nosotros es muy especial, un día muy especial para nosotros. Este es el sexto reencuentro que nosotros organizamos aquí en la ciudad de Farmes Viol, con el motivo de juntar a nuestra comunidad para que nuestros hijos conozcan un poquito más de nuestras tradiciones, y, pues, sobre todo, para recordar de dónde venimos. Seguro, eso es muy importante, recordar de dónde venimos. Huicho, más o menos, ¿qué edad de gente es la que viene al evento que no conoce? Mejor dicho, que ya conoce lo que es la costumbre Purépecha y los que no conocen, pues, lógicamente, niños, ¿verdad? Pero, más o menos, ¿de qué edad ya conocen la tradición? Pues, yo pienso que aquí la comunidad michoacana es muy grande en el estado de California y, afortunadamente, vienen todos tipos de edad, de personas, ¿verdad? Para nosotros ahora es un poco difícil de, pues, de viajar hasta nuestras tierras y celebrar lo que son nuestras tradiciones, nuestras fiestas. Tenemos la fortuna de que nos acompañan desde niños hasta personas mayores, porque el evento es familiar, el evento es 100% familiar. Oye, Huicho, hay muchas tradiciones mexicanas, hablemos de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, de donde tú quieras, que, desafortunadamente, están perdiendo como la música, como aquellas costumbres de las comidas, costumbres de bailables y tantas otras, de igualmente esta costumbre Purépecha, que no dejan ustedes que muera. Esto lo digo porque las familias chicas, pues, no la conocen, pero con los eventos que hacen, las van conociendo. Ahora, no poder viajar a nuestra tierra, desafortunadamente, cuando no contamos con una legalidad aquí dentro de los Estados Unidos, oye, traer un poquito de allá, recordando nuestra tierra, pues, es fabuloso. Viene gente de otras partes, incluso de Estados Unidos aquí, ¿verdad? Sí, incluso este año contamos con las personas que vienen desde Michoacán. ¿Desde Michoacán vienen especialmente al evento? Viene gente del estado de Washington, Oregon, de Alabama, de otros lugares que, pues, de bastantes lugares. Entonces, el evento es a nivel, pues, ya podríamos decir internacional, porque viene desde México, Mexicali, Tijuana, muchísima gente. Algunos no son Purépecha hablantes, pero se interesan en conocer un poquito más de nuestra cultura y, pues, echan su vuelta, su viaje hasta para acá. Consejos Viales con el Oficial Santiago Arellano de la Patrulla de Caminos de California. Hola, ¿qué tal? Les saluda el Oficial Santiago Arellano de la Patrulla de Caminos y quisiera invitarles a un evento especial para la comunidad. El 18 de octubre, que viene siendo el viernes, de 5 y media a 8 y media de la noche, habrá una feria de salud y recursos en el remate de los terrenos de la feria de Kern County, que está localizado por la Unión y la MIM. Es un evento gratuito para la familia. Lo único que se requiere es su pagada a la entrada al remate. Estando dentro del remate, nuestro evento es gratis. Habrá chequeos de sangre para el diabetes, para el colesterol, chequeos de alta presión, habrá vacunas de la gripe para adultos y niños y mucha, mucha información que les podrá ayudar en cosas de salud. Cómo obtener cubrimiento o seguro de salud, qué recursos hay dentro de la comunidad para usted. Y yo estaré allí también dando información sobre seguridad vial. Si me quiere ir a saludar, si se quiere tomar una foto con la patrulla o simplemente tiene una pregunta, ahí estaré para ustedes, los espero el viernes 18 de octubre de 5 y media a 8 y media de la tarde. Amigos, en breve vamos a regresar con más del programa de Rumba y Sabor, por aquí en Azteca 19. Royal Choice Insurance es una oficina con personal calificado y con licencia para ayudarte con el seguro de tu carro, casa, vida o comercial. Hacemos permiso para viajar de Public Notary, Real Estate, te ayudamos a comprar o vender tu casa. Tenemos procesos del DMV como placas y el cambio de nombre. Encarcelamiento de un familiar, aquí te ayudamos. Preparamos tus impuestos. Y para tu conveniencia, estamos abiertos todo el año. 9713 Main Street en Lamont. Infórmate, 661-381-7614. 381-7614. La Raza Market número 1 en Arvin. La única tienda de latinos donde puede pagar sus viles. Cambio de cheque, cerveza bien fría, lonches para llevar al trabajo desde las 4 y media de la mañana. Ordene al 854-0499. Jueves, viernes, sábado y domingo, carnitos y pollo asado. Domingo rico menudo. Y ahora, con la carnicería más nueva de la ciudad. Aquí preparamos la carne a su gusto. La mejor calidad en todas las carnes a los precios más justos. Venga, pruebe y compruebe. La Raza Market número 1. 901 Walnut Dry en Arvin. Amueblar tu casa significa renovar tu vida. Y Emanuel's Furniture and Ceramics en la ciudad de Deleno te ofrece modernos e innovadores diseños de una gran calidad y elegancia. Aquí usted encontrará modernos juegos de sala en variados colores y diseños. Elegantes comedores en finas maderas para 4, 6 o más personas. Elegantes recámaras con gran belleza y distinción. Dale vida a tu hogar con Emanuel's Furniture and Ceramics. En el 1030 Main Street en Deleno. Teléfono 661-721-8483. Y después de los pormenores, pormayores que nos ha dado Huicho Huicari, voy a platicar en este momento con Briseida. Es una chica que ella viene directamente de Michoacán, allá de la meseta Tarasca, especialmente a este evento. Vamos a ver qué nos dijo y por qué no se queda aquí en Estados Unidos. Mire que cuando se lleva el orgullo, se lleva la pasión, se lleva ese reconocimiento de dónde es uno, de su gente, de su patria. Oiga, en cualquier lugar podemos poner los pies. Es el caso de Briseida. Ella, increíblemente, déjeme decirle, una chica a su edad, viene específicamente del estado de Michoacán, allá de la región Purépecha, a este evento que se hace aquí en la ciudad de Farmsville, el cual estamos cubriendo nosotros en el programa. Briseida, ¿cómo te va? Bienvenida. Muy bien. Briseida, platícame. Tú eres allá de la región Purépecha. Así es. ¿De qué parte específicamente? De la comunidad de Santa Cruz Tanaco, municipio de Cherán. De Cherán. Sí, bueno, Cherán. Tanto nombre que tiene Michoacán que, la verdad, a veces para uno es difícil pronunciar, pero Cherán es muy fácil. Ok. Briseida, tú vienes específicamente aquí, lógicamente tienes familia, tienes todo, pero tú te regresas. Yo me regreso en 15 días. En 15 días. Disfrutas de la fiesta, disfrutas de tus familiares, disfrutas del clima hoy en día aquí del estado de California. Pero te regresas, ¿por qué no quedarse en Estados Unidos si es el sueño de casi todos nosotros? Porque ya tiene uno la vida hecha allá en México. Tengo a mi familia, tengo a mi esposo, mis dos hijos y mi trabajo. Sí. Platícame, ¿en qué trabajas? Estoy en obras públicas en el Consejo de Administración de la Tenencia, porque ahí nos regimos por sus costumbres, entonces el recurso llega directo, lo administra la comunidad. Algo, algo, este, bueno, amigo, yo creo que algo fuera de lo común, porque México, ah, caray, México es México, pero hay partes tan, tan dignas como la región Tarasca de Michoacán, donde lo dice Briseida, se rige. Y bueno, pues ahí, este, quiere decir que las cosas son tan simples, tan bien hechas, que pues son envidiables por otras partes, pero ellos trabajan y así, así van, este, viviendo la vida, a tal caso que Briseida, teniendo a su mamá aquí, bueno, ella elige vivir ahí en su tierra, lo cual quiere decir que está muy bien. Briseida, ¿qué quieres decir de este evento? Pues que es muy increíble que a pesar de que estamos lejos de nuestra tierra, este, la cultura sigue muy anclada a nosotros, o sea, no se olvida, a veces estar en otro país, en donde el país es un primer mundo, ¿no? Pero no se olvida de donde venimos. Mire, nada más, usted que es de México, de Centro Suramérica, amigos, amigas, tomemos ejemplo de la gente de la región Purépecha, gente muy digna, gente de mucho valer, gente que se respeta en sí. Briseida, muchísimas gracias. De todo gusto para mí. Amigos, continuamos. Amigos, en breve vamos a regresar con más del programa de Rumba y Sabor, por aquí en Azteca 19. ¡Atención residentes de los condados de Tulare, Ventura y Kern! No todos los planes de Medicare y Medical son iguales. ¿Estás recibiendo los beneficios máximos que su plan ofrece? Beneficios gratis, como transportación, lentes y servicios dentales a cero costo. Hola, soy Raúl Irizarry. Usted debe tener lo máximo que sus beneficios le deben dar. Llámame al 661-374-6056 para su consulta gratis. La tradición por más de 20 años de padres a hijos ha sido disfrutar de la deliciosa comida de mar en el Puerto Restarán, aquí en la placita del Mercado Latino. Y quiero invitarlos que vengan a acompañarnos a nuestra happy hour de lunes a jueves de 2 a 5 de la tarde. Con licores nacionales y extranjeros. Vengan a disfrutar de una deliciosa mariscada. Y los riquísimos camarones a la plancha, filet y camarón a la diabla, cóctel de camarón, tostadas de ceviche, mar y tierra, además muchos platillos mexicanos. Disfrute de nuestras famosas yardas de cerveza y los fines de semana, música en vivo. Los invitamos a Deal Time Auto Sales localizados en el 1220 de Brundage Lane, a una cuadra de Chester. Visítenos hoy. Sin licencia o nada de enganche, usted sale manejando. En Deal Time Auto Sales con su matrícula o identificación de su país, trato hecho. Por eso venga, compare y compruebe que en precios, calidad y servicio, somos los mejores. Mencione que lo vio en Azteca Canal 19 y recibe un descuento especial. Visítenos hoy. Trato hecho. En este reencuentro, Purépecha, mis amigos, no puede faltar la música. No puede faltar esa música de pirecuas, que son muy, pero muy michoacanas definitivamente. Y estuvieron los muchachos del trío Los Nietos de Agüira, que son descendientes de los grandes pererís, sí, así se llaman pererís. Una música bonita. Mire, vamos a ver y vamos a escuchar. Amigos de Rumba y Sabor, seguimos aquí en Farmers View Old California. Nos encontramos con un trío, un trío compuesto por familiares, esposo, esposa y cuñado, los cuales se hacen llamar los nietos de Agüira. Espero haya pronunciado del todo bien. ¿Por qué los nietos de Agüira? Porque nuestros abuelos son grandes pererís, que han compuesto las pirecuas, entonces nosotros estamos cantando sus pirecuas para que no se pierdan. Ustedes lo hacen por, como decimos aquí, por un hobby, ¿verdad? Esto, o sea, por quererlo hacer, el cantar, el tocar. Sí, y más que nada, como le digo, para rescatar las pirecuas antañas, porque lo de ahora es más nuevo y lo de antes se está quedando. Oigan, Nancy, déjeme preguntarle a usted, que es la voz cantante, allá en Michoacán, ¿hay grupos musicales que interpretan toda esta música? Claro que sí, sí, pero es más que nada bandas, grupos, ya no se ven tanto los pirecis, que son como el trío con la guitarra. ¿Cómo preguntar esto? Las bandas musicales, bandas de viento, ¿interpretarán también estas pirecuas en sus eventos que tienen, jaripeos, etcétera, etcétera? Bueno, siendo música de viento, a veces no distingue uno que es simplemente el buen ritmo que llevan, pero los tríos como ustedes, ¿poco existen, me dices? Pues, muy poco, ya no es como antes, ya no es tanto como antes, ahora la gente es más de banda, de grupos, corridos, y cantan las pirecuas, pero lo tradicional, lo tradicional de antes eran los pirecis. Mi abuelo, Luis Ramos, que descanse en paz, él fue uno, él era un pirelli, nunca lo íbamos a conocer, pero él sí, a la historia que los habla, que los cuenta mi papá y mi mamá, él fue un pirelli también, estamos hablando de hace unos 35 años, 40 años, son muchas de sus músicas, de ellos no conocemos muy bien cuáles cantamos, pero hay una que otra que andamos rescatando canciones, y también con su gran amigo Beto Ramos también, que él era el que tocaba la guitarra, sí, son historias viejitas, pero muy emocionantes. ¿Cuál es el nombre de alguna pirecua que a ustedes más les guste cantar? Pues, en realidad, a nosotros les gustan todas, porque tienen diferentes emociones para cada quien, a uno les gustan canciones que sean más calmadas, a otras que sean más movidas, pero a nosotros en sí les gusta todo, a todas las emociones, las lentas, las que hacen llorar y todo. ¿Diferentes letras? Las diferentes letras son lo que nos motivan, hay unas que hablan de cuando se vienden para el norte, hay otras que hablan de decepciones que los dejaron, tienen diferentes sentimientos. Lógicamente, Pirecuas de Amor. Claro, Pirecuas de Amor. ¿Cuál es el nombre de alguna pirecua de decepción que te acuerdes, Nancy? Mil pesos. ¿Cómo dice un pedacito de esa canción, de esa pirecua? Dice... Salud y beneficios con Raúl Irizarry. Hola, amigos, otra vez es Raúl. La información de Medicare varía por condado y condado, pero lo importante es que tener una persona, un profesional, un recurso donde llegar para recibir respuestas y soluciones. Nuestras oficinas están dedicadas a ayudar a personas que tienen Medicare y medical, que son de bajos recursos, que les dan una mayoría de beneficios, como transportación, dentista, dinero para lentes, productos gratis de la farmacia, membranías a gimnasio y muchos más beneficios a estas personas de bajos recursos. Y ahora se le abre la oportunidad los mismos beneficios a personas que no más tienen Medicare y condiciones crónicas. Si usted sufre de diabetes, problemas cardíacos, problemas cardiovasculares, problemas de alta presión que le está preocupando o irritando su salud, por favor, llámanos. Estos beneficios le ayudarían a cambiar la economía de su bolsa cuando va al doctor y va a la farmacia y el hospital. Todos esos gastos se le va a reducir. Para más información, llama a nuestras oficinas, aquí con el señor Raúl Irizarry. Le vamos a ayudar a recibir los máximos beneficios que usted debe tener al 661-374-6056. Amigos, en breve vamos a regresar con más del programa de Rumba y Sabor, por aquí en Azteca 19. Royal Choice Insurance es una oficina con personal calificado y con licencia para ayudarte con el seguro de tu carro, casa, vida o comercial. Hacemos permiso para viajar de Public Notary, Real Estate, te ayudamos a comprar o vender tu casa. Tenemos procesos del DMV, como placas y el cambio de nombre. Encarcelamiento de un familiar, aquí te ayudamos. Preparamos tus impuestos. Y para tu conveniencia, estamos abiertos todo el año. 9713 Main Street en Lamón. Infórmate, 661-381-7614. 381-7614. La Raza Market número 1 en Arvin. La única tienda de latinos donde puede pagar sus viles. Cambio de cheque, cerveza bien fría, lonches para llevar al trabajo desde las 4 y media de la mañana. Ordene al 854-0499. Jueves, viernes, sábado y domingo, carnitos y pollo asado. Domingo rico menudo. Y ahora, con la carnicería más nueva de la ciudad. Aquí preparamos la carne a su gusto. La mejor calidad en todas las carnes a los precios más justos. Venga, pruebe y compruebe. La Raza Market número 1. 901 Walnut Dry en Arvin. Atención residentes de los condados de Tulare, Ventura y Kern. No todos los planes de Medicare y Medical son iguales. ¿Estás recibiendo los beneficios máximos que su plan ofrece? Beneficios gratis, como transportación, lentes y servicios dentales a cero costo. Hola, soy Raúl Irizarry. Usted debe tener lo máximo que sus beneficios le deben dar. Llámame al 661-374-6056 para su consulta gratis. Y continuando con el programa de Rumba y Sabor, vamos a ver qué nos platicaron, qué nos contaron algunos de los muchísimos, pero muchísimos asistentes que se dieron cita aquí en la ciudad de Farmes Viol para este evento Reencuentro Purépecha. Reencuentro Purépecha. Reencuentro Purépecha. Wicho, ¿cómo se dice en Purépecha este personaje? Es la Catrina, una gran amiga, entonces la invitamos este año para que nos acompañe en este evento que ella quería conocer un poquito más de nuestras tradiciones y pues para nosotros es un placer tenerla en este evento. ¿Cómo se llama esta danza? Danza de viejito será chamánio de popoco michoacor. Ahí va la danza muy michoacana. Para los Purépecha yo creo que es un orgullo tener esas danzas y que sigan adelante y bellísimo el baile. ¿Usted es de Michoacán? Sí, soy de la parte de Iguacho, Michoacán. Purépecha, perfecto. Muchas gracias. Señora, ¿qué le pareció la danza de los viejitos? Bien. ¿Usted es de Michoacán también? No. ¿De dónde es usted? De Arizona. De Arizona. Miren nada más, también las de Arizona vienen a ver la danza de los viejitos aquí en este reencuentro Purépecha. Vamos a seguir acá con esta. ¿Usted es de Michoacán, señora? Sí. ¿De qué parte? De Iguacho. ¿Y qué le pareció la danza de los viejitos? Bonita. ¿Ya los había visto anteriormente? Sí, sí, ya los había visto. Una tradición. ¿Ella es? ¿Qué es de usted? Es hija de mi amiga. Hija de su amiga. Y la amiga hija de... A ver, amiga. ¿Usted también es de Michoacán? También de Iguacho. ¿Y qué le pareció la danza? Muy bonita. ¿Y trae a su hija para que sepan las costumbres? ¿Usted ya las había visto? Sí, ya. Ah, miren nada más. O sea que andan bien al tiro con todo esto. Señora, ¿cómo le va? Bien, gracias. ¿Disfrutando de la danza de los viejitos? Disfrutando de todo. ¿Él es su esposo? Sí. Caballero, ¿usted también es de Michoacán? Claro. Perfecto. Vienen más bailables, así que vamos a disfrutar, pero por lo pronto ya nos directamos con la danza de los viejitos. Sí, claro que sí. Gracias, muy amables. Amigos, en breve vamos a regresar con más del programa de Rumba y Sabor por aquí en Azteca 19. Amueblar tu casa significa renovar tu vida y Emanuel's Furniture & Ceramics en la ciudad de Deleno te ofrece modernos e innovadores diseños de una gran calidad y elegancia. Aquí usted encontrará modernos juegos de sala en variados colores y diseños, elegantes comedores en finas maderas para 4, 6 o más personas, elegantes recámaras con gran belleza y distinción. Dale vida a tu hogar con Emanuel's Furniture & Ceramics en el 1030 Main Street en Deleno. Teléfono 661-721-8483. La tradición por más de 20 años de padres a hijos ha sido disfrutar de la deliciosa comida de mar en el Puerto Restaurant, aquí en la placita del Mercado Latino. Y quiero invitarlos que vengan a acompañarnos a nuestra Happy Hour de lunes a jueves de 2 a 5 de la tarde. Con licores nacionales y extranjeros. Vengan a disfrutar de una deliciosa mariscada. Y los riquísimos camarones a la plancha, filet y camarón a la diabla, cóctel de camarón, tostadas de ceviche, mar y tierra, además muchos platillos mexicanos. Disfrute de nuestras famosas yardas de cerveza y los fines de semana, música en vivo. ¿Estás sufriendo con tus dientes y muelas, pero no sabes a dónde ir? Soy el doctor Iván Medina Martínez y quiero ser su dentista. Te ayudan con todo lo relacionado con tu dentadura. Si a su niño le han salido sus primeros dientes, es tiempo para visitar a su dentista. Frenos invisibles de marca Invisalign, empezando a $3,000 con pagos de $56 dólares para frenos invisibles e implantes en crédito aprobado. 3403 Wilson Road en Bakersfield. Teléfono 661-741-0310. Amigos, y lo que les contaba acerca de Anabella, mi compañera de espectáculos, ella hizo una entrevista en el dialecto purépecha con... no sé cómo estuvo, porque la verdad, cuando no se habla un dialecto, cuando no se habla un idioma, bueno, pues difícilmente podemos entender. Pero ella, yo no sé qué hizo. Maravillas quizás, pero aquí está la entrevista. Seguimos disfrutando de este hermoso reencuentro purépecha y nos encontramos con... No, 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 ni 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 porque ella acaba de decir que a ella le encanta venir a estos eventos a encuentros purépechas porque se encuentra con muchos de nosotros dice que ella cantó hace rato una canción en nuestro dialecto dice que las canciones y todo esto colorido es vida para ella como se llama la canción que nos acabas de bueno que nos interpretaste temprano de cancion Elvirita ¿nos puedes cantar un pedacito de como viste esa canción? mis amigos, amigas y hasta aquí la despedida del programa de rumba y sabor de esta edición el tiempo se nos termina el tiempo no perdona a nadie pero la próxima semana lo voy a invitar para que esté con nosotros a esta hora por el mismo canal lógicamente porque vamos a tener un poco más de el reencuentro purépecha y le pregunto a usted que en este momento me está viendo en la pantalla televisiva ¿alguna vez ha hablado con la muerte? bueno Anabella se atrevió y yo también muy valiente hablé y hablamos con la Catrina con la muerte con la huesuda y va a ver la reacción así que lo voy a esperar en la próxima edición el próximo programa la próxima semana para que vea esto y mucho más con sorpresas así que hasta la próxima Martín Zavala le dice gracias que Diosito me los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!